El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la radiación solar en la Ciudad de México se encuentra en niveles extremadamente altos por lo que la dependencia recomendó usar protección extrasolar. En el reporte de las 1 horas de este viernes, el Sistema de Monitoreo Atmosférico recomendó a los habitantes de la Ciudad de México que es necesario mantenerse extra protegidos contra la radiación solar UV. El Sistema de Monitoreo Atmosférico pidió usar ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV. Además, el Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló que es necesario aplicar un protector solar con FPS30 y tratar de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o en interiores. También, el Sistema de Monitoreo Atmosférico recomendó evitar estar bajo los rayos solares sin protección. El Sistema de Monitoreo Atmosférico que los niveles en la escala del índice UV se encuentran en más de 11, por lo que pidió protegerse. Te puede interesar, Valle de México presenta buena calidad del aire, registra 50 puntos por partícula suspendidas este viernes. La calidad del aire en toda la Ciudad de México y su zona metropolitana es buena con un máximo de 50 puntos por partícula suspendidas en la zona noroeste. En esas condiciones, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que la población puede realizar actividades en exteriores sin ningún riesgo para la salud. Advirtió que la radiación solar se incrementa entre las 11 y 3 horas, aunque no se perciba el sol con demasiada intensidad o esté nublado, por lo que recomendó aplicar bloqueadores y usar lentes con filtro solar. Este viernes continuará la entrada de humedad hacia el centro del país, lo que ocasionará cielo medio nublado y bruma por la mañana en la Ciudad de México. Por la tarde se espera cielo nublado con potencial de lluvias e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica en la Ciudad de México y tormentas puntuales fuertes en el Estado de México. En lo referente a la temperatura, en la Ciudad de México se registrará este viernes una máxima de 23 a 25 grados centígrados y una mínima de 13 a 15 grados centígrados con viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora. Con información del Sistema de Monitoreo Atmosférico OLS. Con información del Sistema de Monitoreo Atmosférico OLS.